¡Crustacio Cascarudo, habla Bob Esponja! Sí, un minuto, Don Cangrejo. Es una tal reina anfitrita. Quiere hacerle una fiesta a reina abduno aquí. ¡Oh, claro que quiere! Yo me encargaré de esto. ¡Sí, reina anfitrita! Muy convincente. Pero tendrá que llamar muy temprano para engañar a Eugene Cangrejo, bromista. ¿Creen que yo nací ayer? ¡Ah! ¡Qué, qué, 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 qué! ¿Le sirve a la siete en punto, su majestad? Aceita tu espátula, muchacho, porque esta noche freirás para un rey. Adiós al día de trabajar sin tus manos, esponja. Este día respondes a un llamado mayor. ¡Yo tengo la capacidad! Bien, es suficiente, Patricio. Gracias. Felices cinco mil. Ustedes dos se lucieron. Casi me dan ganas de pagarles. Parece que esta área necesita más decoración. ¡Calamardo! ¿Ahora qué? Aquí estamos un poco faltos de adornos. ¿Por qué no cuelgas algunos globos? Oh, esto luce adorable, Calamardo. Excelente trabajo. ¿Cómo van por aquí? Todo listo, don Cangrejo. Cinco mil cangreburgers. Una por cada día que Neptuno ha estado vivo. ¿Cinco mil cangreburgers a tres noventa y nueve? ¿Ciento mil cientos billones trillones? El crustáceo cascarudo. Bienvenido, rey Neptuno. Déjenle a su jefe capitalizar una ocasión tan importante. ¡Cielos! ¡Desenrolló la alfombra roja! Eso no es para ustedes. Es para el rey Neptuno. Hoy es su cumpleaños. ¡Uy, espere un minuto! ¿El rey Neptuno vendrá aquí? ¡Oh, soy una gran fanática de la familia real! ¡Adoro todo lo que hacen! ¿Podríamos, por favor, verlos comer aquí mismo, a través de la ventana? No sea ridícula, porque en nombre de Neptuno los dejaría. Observe comer a Neptuno. ¿Queréis comer a Neptuno? Solo cinco dólares. Quedan pocos a cientos. Gracias. Gracias. ¿Tiene cambio para veinte? No, lo siento. Para ustedes. Son veinte. No sean tímidos. Los puestos se terminan. Saludos, mi obediente congregación. ¡Saludos a la gente! Tenías razón, cariño. Escuchar a estos mortales vitoriarme ya me hizo sentir mejor. Disculpe, señor Rey Dadmarino. Su mesa está por aquí, señor. Estos asientos son increíblemente cómodos para hacer unas vasijas primitivas. Oh, esposo, me alegra tanto que estés disfrutando tu fiesta de cumpleaños. Y a mí me alegra que te alegre, querida. Y a mí me alegra que te alegre que me alegre, mi rey. Y a mí me alegra que te alegre que me alegre que te alegre. ¡Ya es suficiente! Y considero que continuaré disfrutándola mientras continúe la no mención del nombre. ¡Tritón! ¡Tritón! ¿Hay algún tritón aquí? ¿Falta alguien en esta fiesta que ninguno de ustedes pueda ver? No, no falta nadie. Estamos todos. No, estoy seguro de que hay alguien. ¡Oh! Aquí está. Un asiento vacío, sí. Ese no es un asiento vacío. Mi esposa está sentada en él. ¡Ah! No, ese no, su majestad. Este, ¿lo ve? Hasta tiene todavía la linda etiqueta con el nombre que yo hice. Oh, no. T-R-I-T-O-N. ¿Seguro que no conoce a nadie llamado Tritón? ¿Lo tacho, sí o no? Tritón es nuestro hijo. Pero como puedes ver, el rey no quiere hablar de eso en este momento. Gracias, querida mía. Prefiero no compartir con este imprudente mortal la dolorosa historia de nuestro hijo, Tritón. No sé por qué es nuestro niño. No vale la pena. Pero, supongo que puedo contarle. No, 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 no. No, 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 no. No, tienen razón. No le contaré. Oh, qué bien. En cambio, voy a mostrar la película en 16 milímetros que hice sobre él. Oh, no puedo creerlo. Oh, no, no, no. No, 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 no.